¿Hay posibilidad de un acuerdo por parte del trabajador? Magistrado, eso va a depender de cuál sea el ofrecimiento de la empleadora. Magistrado, he conversado con mi clienta y no hay posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Señora Zúñiga, ¿por qué no desea llegar a un acuerdo? Porque Salas ha sido muy mal empleado. Además es mentiroso, por eso lo despedí, por eso ahora estamos en esta situación, en este tribunal. Y no le debo ni un centavo y no le debería pagar porque es mentiroso. Entiendo su posición, señora Zúñiga. Leyendo los antecedentes veo que el trabajador está demandando la anulidad del despido. En principio eso parece un punto fuerte de la demanda del trabajador. Supongo que su abogado le habrá explicado eso, ¿no? No sé a qué se refiere, pero yo no le debo nada, Salas. Me refiero a que, de acuerdo con la ley, cuando usted despide a un trabajador debe indicar con claridad los hechos por los cuales lo está justamente despidiendo. Y además la causal específica del código del trabajo que a usted lo habilita a despedirlo. En este caso estoy revisando la carta de despido que aparece firmada por usted y tan solo se señala que pone término al contrato de trabajo. Por eso le decía que me parece un punto más o menos fuerte de la demanda del trabajador. Bueno, veo además que el trabajador está demandando el pago de horas extraordinarias. Sin embargo, los documentos que adjuntó a la demanda no veo ningún pacto de horas extraordinarias. De acuerdo a la ley, estos pactos de horas extraordinarias deben constar por escrito. Es cierto que en el juicio usted va a poder probar esto de otra manera, a través de un testigo, por ejemplo. Pero en principio parece también algo más débil de su demanda, señor Salas. Magistrado, ¿existe alguna propuesta de su parte? Sí, sí. Justamente yo les quería proponer a ustedes que la empleadora no pague los mil dólares que está demandando el señor Salas, pero sí que pague 700 dólares. Y esto sobre la base de un cálculo rápido que saco, de acuerdo a lo que le correspondería al trabajador, por la nulidad del despido en caso de que pudiera ser probado en juicio. Estoy excluyendo aquí el pago de toda hora extraordinaria, pues me parece que eso va a ser algo más difícil de ser probado en el juicio. ¿Estaría el trabajador dispuesto a aceptar estos 700 dólares y dar por terminado el caso? Debe usted considerar que si usted no acepta este acuerdo, deberá esperar hasta la realización del juicio. Y en ese juicio probar todas sus alegaciones. Y en definitiva, la sentencia que se dicte puede ser más beneficiosa o más perjudicial para usted. ¿Qué me dice? ¿Acepta estos 700 dólares? Sí, estaría bien. Señora Zúñiga. Señor juez, creo que está bien, pero yo no le debería de tener que pagar nada porque es un mentiroso. No estoy segura, pero si no lo despedí correctamente, entonces creo que la cantidad está bien, pero no lo puedo pagar de una sola vez. Señora Zúñiga, es su facultad aceptar o no aceptar este acuerdo. Tal como le dije al señor Salas, la sentencia que se dicte posteriormente, si usted no acepta este acuerdo, usted puede resultar más beneficiada o más perjudicada que este acuerdo, pero ese es su riesgo. Magistrado, ¿me da unos segundos para comenzar con mi clienta? Sí, adelante. Magistrado, acabo de comenzar con mi clienta y ella acepta el monto que usted nos propone, pero ella no puede pagarlo de una sola vez. Por tanto, le proponemos lo siguiente, de pagarlo en dos cuotas. La primera cuota, que es un 50% pagarlo inmediatamente con un cheque que se lo emitimos al trabajador y se lo pasamos al final de la audiencia. Y el 50% restante se lo podemos pagar en 30 días más a través de un cheque también y que puede retirarlo el trabajador directamente desde la empresa. ¿Qué opina, señor Salas? Está bien, está bien. Estoy conforme. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias.